El esfuerzo y la dedicación por parte de los atletas guatemaltecos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023 edición 24, continúa reflejando resultados positivos y hasta el momento los chapines han logrado obtener 5 medallas de oro, 3 de plata y 10 de bronce. La sed de victoria por los con nacionales ha valido para dejar una huella importante en las diferentes disciplinas y es que por ejemplo, Aileen James hizo historia a lograr una medalla de plata en la categoría de 50 kilogramos, femenino del boxeo. O también la dupla de Sofía Hernández y Sofía Cabrera, quienes obtuvieron la medalla de plata en el relevo femenino, así como la presea de bronce de Andrés Fernández y Miguel Molina en la misma categoría. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.